¿A dónde vamos? ¡Es Diabolo! ¡Vení, Diabolo! ¡Es Genaro! ¡Vení para acá! ¡Gracias! A ver, tráiganlo una Diabolo, ché, tráiganlo una allá. ¡Paremos latitos, amor! ¡Paremos latitos! ¡Eso! ¡Arriba este cartón, señores! ¡Eso, eso, eso! ¡Arriba la gente! ¡Trae la bandera, trae la bandera, trae la bandera! ¡Trae la bandera! ¡Trae la bandera, traigo, traigo! ¡Bueno! ¡Vamos, vamos! ¿A dónde vamos? A ver, alguien que me diga a dónde tenemos que ir. ¿Quién está a cargo de...? ¿Tenemos alguna invitación a dónde, Patricia? A ver, ¿qué me dicen? ¡Vamos a la plaza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso! A ver, venga, ahí está, ahí está, bien, se verá con la bandera, ¿qué? ¡Esa bandera nunca deje de flomear, vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Derecho, se mueve! ¡Derecho, derecho! ¡Juegas como vos quieras! ¡Eso! ¡Vamos, Jorge! ¡Vámonos, sabrános! ¡Celago, por favor! ¡Que bajen, que nadie ve! ¡Ahí está, vamos! ¡Ahora sí vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Soy soltero! ¡Y hago lo que quiero! ¡Soy soltero! ¡Y hago lo que quiero! ¡Arriba los solteros! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba la colegiada, arriba! ¡Del grupo! ¡Felicia! ¡La fecha, la naranja, que! ¡Salud, salud, salud, niños! ¡Felicia, la naranja, que! ¡Vamos, Jorge! ¡Felicia, la naranja, que! ¡Vamos, Jorge! ¡Qué pasa que se me queda, Jorge! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Eso!